Hola amigos de Bike Village, hoy os voy a enseñar la zapatilla más polivalente para pedal de plataforma de 510, la nueva 510 Freerider Pro. La nueva Freerider Pro es la evolución de la clásica 510 Freerider, de hecho como podemos apreciar se parecen bastante aunque hay notables diferencias entre las dos. La primera diferencia que encontramos es que es una zapatilla mucho más rígida que la clásica Freerider, la segunda es que está protegida en la punta para los impactos y la tercera es que tiene un material impermeable y que además seca mucho más rápido que la antigua 510 Freerider. La 510 Freerider Pro está construida como muchas otras 510 con la suela Stealth S1 que es una suela que tiene muchísimo grip y además es muy muy resistente. Además tiene una entresuela de EVA para mayor comodidad. Como comentaba anteriormente la parte exterior está fabricada con material sintético, es impermeable y seca muy 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 rápido. Las 510 Freerider Pro están diseñadas para uso en enduro y all-mountain aunque también las podemos utilizar para hacer descenso o deer jump. Estas zapatillas 510 Freerider Pro están disponibles para esta temporada en tres colores diferentes, en color oliva, en color negro y rojo y en color night navy. Tienen un peso de 339 gramos en la talla 42 y un precio de 140 euros aunque lo podéis encontrar un poquito más barato en nuestra página web de bikevillage.com Esperamos que os haya gustado este vídeo, si queréis conocer más novedades sobre los productos que tenemos en The Bike Village acordaos de suscribiros a nuestro canal y si queréis ver la comparativa de zapatillas 510 para pedales de plataforma, haced clic aquí. Un saludo a todos, nos vemos en el siguiente vídeo.